Podemasters vuelve a ofrecernos una sobresaliente experiencia de conducción con Fórmula 1 2019. Este nuevo videojuego recrea con enorme cuidado todo lo que sucede tanto dentro como fuera de la pista, incluyendo este año la Fórmula 2 y multitud de vehículos y desafíos clásicos. La gran sorpresa es que llega el 28 de junio, dos meses antes de lo que había sido habitual, un adelanto que nos ha encantado. Las sólidas bases jugables de la saga no han sufrido cambios significativos, disfrutando con una experiencia de conducción válida para todo tipo de jugadores. Los que busquen la simulación más realista pueden desactivar todas las ayudas y exprimir al máximo su compleja jugabilidad, un estilo para el que será necesario el uso de volante. Para los menos exigentes, el título cuenta con multitud de ayudas a la conducción, disfrutando plenamente con mando y con una interesante curva de aprendizaje. La nueva entrega de Codemaster sigue destacando por su sobresaliente recreación de las condiciones de la pista y el vehículo. Elementos como neumáticos, combustible, reglajes o meteorología influyen de forma precisa en el comportamiento del monoplaza. Esto nos obligará a conocer muy bien nuestro vehículo y cada centímetro de la pista, factores que se vuelven determinantes en los niveles más altos de exigencia. El título ha dado un salto importante de calidad en su emocionante modo carrera. Una vez más podremos crear a nuestro piloto y desarrollar su carrera deportiva. Para esta temporada existe una mayor carga narrativa y una progresión más equilibrada, consiguiendo que la experiencia sea más interesante y adictiva. Para nuestro comienzo en la Fórmula 2 se ha implementado una pequeña introducción con varias carreras cortas en las que nos enfrentamos a situaciones límite que nos definen como pilotos. Para darles mayor emoción se han creado distintas rivalidades, consiguiendo con ello mayor carga narrativa. A nivel competitivo, la Fórmula 2 no es simplemente un cambio estético, sino que el rendimiento y pilotaje de los monoplazas cambia sustancialmente respecto a la Fórmula 1. La menor potencia y un rendimiento muy parejo de todos los vehículos hacen que crezca la importancia del piloto, teniendo que demostrar toda nuestra valía desde el primer momento. Adentrándonos en lo puramente jugable, además de tener que competir en los distintos grandes premios, también deberemos gestionar el desarrollo de nuestro monoplaza. Desde nuestra estación de trabajo, decidiremos qué partes del monoplaza optimizar, contando para ello con un completo árbol de desarrollo. Y también podremos ver la durabilidad de las piezas. Sin duda, carrera es el modo ideal para jugar en solitario, ya que ofrece un perfecto equilibrio entre narrativa, gestión y competición. El resto de modos en solitario sorprenden menos, aunque ofrecen una buena variedad de propuestas y multitud de contenido. Aquí contamos con gran premio y contrarreloj, aunque el mayor atractivo es campeonatos, siendo la gran novedad la inclusión de ocho retos que simulan los enfrentamientos entre Alien Pros y Ayrton Senna. Sin embargo, no son realmente recreaciones de momentos históricos, sino simplemente pruebas en las que pilotamos con estas dos leyendas. Además, solo está disponible en la Legends Edition, por lo que no es tan atractivo como prometía. Codemasters ha puesto gran interés en potenciar los modos multijugador online y el rendimiento ha sido muy estable. Esta temporada contamos con eventos semanales, el completo modo ligas y competiciones en LAN. En todos estos modos la superlicencia vuelve a ser determinante, incluyendo mejoras importantes, aunque solo con el paso del tiempo veremos la influencia real en la escena competitiva. El multijugador también cuenta con la posibilidad de personalizar a nuestro piloto y monoplaza. Gracias a un sencillo menú, podemos elegir el diseño y los colores de casco, guantes, mono, insignia y vehículo. La parte negativa es que es un editor muy limitado y algunos diseños solo están disponibles mediante micropagos. La Fórmula 1 llega completamente actualizada a la presente temporada, disfrutando con una perfecta recreación de los monoplazas y un acabado bastante realista de los pilotos. También están los 21 trazados oficiales del campeonato, además de algunas variantes. Por otro lado, la gran novedad es la llegada de la Fórmula 2 y aunque a día de hoy se centra en la temporada 2018, Codemasters asegura que a lo largo del año lanzará un parche gratuito para actualizarlo. La obra de Codemasters vuelve a destacar por su notable acabado visual. Todos los monoplazas, modernos y clásicos, han sido recreados con enorme fidelidad. También se ha hecho un gran trabajo con los circuitos, disfrutando con varias condiciones meteorológicas y la posibilidad de competir a distintas horas del día. En cuanto al rendimiento, el videojuego se mantiene siempre estable en unos imprescindibles 60 fotogramas por segundo, garantizando con ello la mejor experiencia de juego. El apartado sonoro también está a buen nivel, con una banda sonora que acompaña bien y un aceptable doblaje al castellano. Saludos desde Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Este mítico trazado albergó la primera carrera de los mundiales allá por el año 1950. Sin duda, el circuito rezuma historia. Fórmula 1 2019 ha optimizado sus bases jugables y ofrece una experiencia apta para todo tipo de jugadores. El modo carrera es ahora más profundo, los modos en solitario cumplen bien y el multijugador online gana importancia. También destacamos un año más su acabado gráfico y el impecable uso de la licencia oficial. Sin duda, Codemasters se ha vuelto a superar y Fórmula 1 2019 es la mejor entrega hasta la fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!